Música Y no me gata, desce nosa rumen Y no me gaya, desce nosa rumen Y no me gata, desce nosa rumen Y no me gaya, desce nosa rumen Y no me gata, 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 desce nasce nosa rumen No me vien de neve E ti mamá fe, E ti mamá ti ve Y tu ambile fue, O sea ya tu y mará Y no me gata, ese no saboné Y no me gallere, ese no saboné Y no me gallere, ese no saboné No me vien de neve No me vien de neve No saboné, ese no saboné Y yo, y no saboné, ese no saboné No me vien de neve Papa, ese no saboné Y no me vien de neve Y no me vien de neve Y yo, y no saboné Y yo, y no saboné Y yo, y no saboné ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!